Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. La pantalla FHD de 15,6 pulgadas con una relación de pantalla del 90% ofrece un amplio ángulo de visión y captura cada detalle con colores vivos. Diseño delgado y portátil, exquisita tecnología de tratamiento de la superficie del tronco, fácil de llevar y usar. Batería de litio de 5000 mAh con gran capacidad, fácil de cargar, larga duración en espera. Compatible con protocolo de transmisión inalámbrica 802.1 VG para personalizar las cintas del mundo. Equipado con múltiples puertos como USB 2.0, USB 3.0, mini HD, conector para auriculares, conector RJ45 y ranura para tarjeta TF para diferentes necesidades. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.